El fin, caja volántica Desmada, sueltes Doble licex Expansión dorsal Perfil de tríceps Y de frente a los puestos abdominales izquierdas Bien, relajados Y de frente a los puestos Y de frente a los puestos Y de frente a los puestos ¡Buenas gracias! 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 ¡Bravo! Y también el plástico de un minuto, en 20 metros de distancia. ¡Bien, Fran, Mare! ¡Venga! ¡Emilio José Cupeiro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! Y ahora tenemos, al parecer, me parece que aquí tenemos a una especie de Hiperman. Una especie de Hiperman. He visto un tío con unas formas que parece... Yo, la verdad, que pequeño coleccionaba los muñecos esos del Hiperman. Y me llamaba la atención por la redondez de sus hombros, por los músculos que tenían tan redonditos. Y creo que tú eres Ángel Higuera, ¿no? Soy yo. Bueno, creo no, lo tengo muy claro. Te conozco hace mucho tiempo. Y bueno, antes de nada, felicitarte por tu participación y cuarto puesto obtenido en un difícil Arnold Classic, con más de 37 atletas en la categoría. En una categoría de peso pesado, donde se dieron cita los mejores atletas del mundo actuales. Y bueno, más que nada, preguntarte a ver qué sensaciones te traes este año. Ya que el año pasado no tuvimos mucha suerte, no te puntuaron muy correctamente, porque también estás de una gran forma. Pero bueno, este año parece que hemos conseguido una mejor plaza. ¿Qué has sentido? La verdad que muy contento, muy orgulloso de haber clasificado cuarto en una categoría muy fuerte y motivado para la semana que viene, irnos ya a Londres, al misto Olimpia Amateur y a Madrid a ver si nos podemos ganar el carnet profesional y competir ya a lo más alto de este deporte. A ver cómo va. Bueno, porque resulta que también, para los que no lo sepáis, este fin de semana en Londres, Inglaterra, tenemos el Olimpia Amateur y este año, al parecer, se da carnet profesional también al primer clasificado de cada categoría. ¿Es así? Señor, así es. Entonces, eso podría también significar que quizá te veamos compitiendo en Madrid en la categoría de profesionales. No vamos a avanzar, evidentemente, hechos ni datos y tal, porque esto es complicado. Es culturismo, aquí no es llegar el primero, muchas veces estar mejor que los demás no es ganar. Sabemos que Ángel va a dar batalla y va a estar ahí. Pero bueno, aparte de, suponiendo que en todo caso, la clasificación no fuera para ganar, pero estuvieras cerca, que vas a estar seguro, cuando vayas a Madrid, ¿cómo ves tú el tema de conseguir el carnet con el nivel que va a haber? Aquí en España, que sabemos que hay un nivel muy fuerte. En España hay un nivel muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y bueno, vamos a tener que luchar por el carnet, porque solo hay dos plazas para culturismo y hay gente verdaderamente fuerte. Está el Toni, está el Tocho, están tíos verdaderamente grandes y bien preparados que van a por ello también. Porque al final, Ángel, ¿se van a dar dos o tres carnets ahí? Dos carnets para culturismo y uno para fitness, chica. O sea, que se dan tres carnets, pero para culturismo solo se dan dos. Entonces hay que quedar entre los dos primeros. Sabemos que tú eres evidente, aquí a nivel materno en España lo has ganado prácticamente todo, prácticamente imbatido. Lo que pasa es que yo sé que ahí vas a ir a ganar. Ahí voy a salir al máximo que pueda, voy a ir a estrujarme al máximo y a darlo todo porque voy detrás del carnet y quiero tenerlo ya para el año que viene competir ya con los monstruos. Entonces, a luchar por ello y a que esté por delante, pues podemos arrebatárselo. Nosotros sabemos que ya eres un monstruo más desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora falta conseguir evidentemente el carnet para poder demostrar que eres uno de los mejores culturistas de la historia del culturismo nacional y que tienes aún una carrera por escribir muy larga, muy exitosa. Gracias y te deseo la mejor suerte. Muchas gracias, fuerte a ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.